Dios le bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Existe un fenómeno electoral que debemos de estar muy atentos y que es conocido como la sorpresa de octubre y que se da en los años que hay comicios, el cual surge de repente en vísperas de las presidenciales en Estados Unidos en forma de noticias o revelaciones de impacto que logran alterar el balance y la simpatía de los votantes estadounidenses. Según explica el especialista en política estadounidense Oscar Wimber, dicho fenómeno es esencialmente algo inesperado que sucede muy tarde, generalmente en octubre en la fase de campaña para influir en el resultado. De acuerdo con este experto existen tres categorías de sorpresas de octubre. La primera, Estados Unidos realiza un repentino paso diplomático en el escenario internacional. La segunda, una filtración sobre el pasado de un candidato provoca un escándalo político. Y la tercera, una catástrofe natural, una pandemia, el inicio de una investigación criminal, etcétera, que se convierte en un evento noticioso de escala nacional. La primera sorpresa de octubre se registró en Estados Unidos el 26 de octubre de 1972, unos días antes de que los estadounidenses fueran a votar en las elecciones, Henry Kissinger, el asesor presidencial de seguridad de Richard Nixon, de repente declaró que la paz estaba al alcance de la mano en la costosa y prolongada campaña bélica de Estados Unidos en Vietnam. Esta perspectiva de paz permitió que Nixon ganara a su oponente con una abrumadora mayoría, superándole por 18 millones de votos. El hecho de que menos de dos meses después las conversaciones iniciales de paz fracasaran, ya es otra historia. Pero una de las sorpresas de octubre más agitadas se produjo en 2016, cuando las carreras presidenciales de la candidata demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump se vieron agitadas por cuatro noticias de gran alcance en un plazo de 28 días. Noticias de entre las cuales una en particular le costó las elecciones a Hillary Clinton. El 28 de octubre, el entonces director del FBI, James Comey, envió a varios miembros del Congreso una carta en la que anunció que se investigarían nuevos correos del servidor privado de Hillary Clinton para determinar si contenían información clasificada y evaluar su relevancia. A pesar de que el director del FBI no reveló en aquel momento el contenido de ninguna de las cartas investigadas de Hillary Clinton, la noticia en sí sobre la investigación del FBI le costó la carrera a la candidata demócrata. Ahora bien, ante esto, la pregunta que debemos de realizarnos es la siguiente. ¿Será que durante este mes de octubre la élite tiene algo preparado para impulsar al candidato que ellos ya han elegido para que así llegue a la presidencia y cumpla con el objetivo de traer la caída de los Estados Unidos? ¿Será que pasará algo o se dará alguna noticia relevante que afecte el resultado de las elecciones que se darán el 5 de noviembre? Y la respuesta es que no es de extrañar que en medio de este mundo se dé algún evento geopolítico que termine afectando o impulsando a algún candidato, como puede ser lo que está pasando en Medio Oriente en estos momentos, o una emergencia sanitaria internacional, entre otras cosas. Debemos de estar muy atentos a los acontecimientos que se puedan dar alrededor de estas elecciones, que como les he dicho, son las más importantes de toda la historia de los Estados Unidos y que podrían convertirse en apocalípticas, ya que marcarán el rumbo de la nación y el mundo entero en 2025. Quiero agradecer a todas las personas y miembros del canal que voluntariamente han venido sembrando en este ministerio por medio de Paypal, los Supergracias de YouTube y Western Union. A todos ustedes mil gracias por el apoyo que nos dan para seguir adelante en esta labor de alertar al mundo de lo que viene. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.